Dios le bendiga amigos y hermanos que están viendo este video. Hermano Pedro Mateo está predicando desde la cárcel vía teléfono en esa congregación, Iglesia Morada del Altísimo. Estaremos en esta preciosa hora entrando y estaremos grabando parte de la predicación para que aquellos que le siguen a través de los medios y a través de la página web pues puedan ver esa predicación y lo que hace el Señor desde la cárcel predicando aquí en esta congregación, Iglesia Morada del Altísimo. Nuestro hermano Pedro Mateo desde la cárcel de Concord, Massachusetts. Así que regresamos pronto. Dios le bendiga. ¡Este es el pastor! 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 Para que intentamos que para Dios nada es imposible. Como dijo Pablo en segunda de diciembre, capítulo 2, verso 9, versículo 10, aunque sufra penalidades aún de malhechor, la palabra de Dios no está presa. Y sabemos que si Pablo ya ha tenido los beneficios y los medios que hoy Pedro Antonio Mateo tiene, también estaría usando el teléfono para dedicarle a las naciones. So, yo le digo un comento, que hoy estamos celebrando un año y no solo un año, sino que veremos a Dios que sean muchos años de trabajar con ustedes y seguir trabajando con ustedes, morada del mismo hermano, compañero de familia. Y recuerden, la mía es mucha, más los pobreros son pocos. Pero Dios hoy quiere hablar a nosotros, a nuestros corazones, para darnos la fuerza y darnos el entendimiento que cuando venimos y oramos y clamamos a Dios, Dios contestará nuestras bendiciones. Y es que cuando Dios venimos, recuerda la voluntad de Dios. Gracias por ver el video.